¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y la verdad es que siento a denunciaros esto, pero sinceramente tengo que deciros de que pues bueno, se ha anunciado ya el trailer del nuevo personaje Ciro sinceramente, tenemos un contrato, NDA, ¿vale? donde no podemos decir nada y donde se nos decía que esto iba a venir el día 14 de agosto y efectivamente no estamos a día 14 de agosto, estamos a día 11 de agosto por la maldita cara Ubisoft le ha apetecido publicar esto me parece una maldita vergüenza literalmente que ellos nos han estado diciendo semanas incluso por no decir casi un mes diciendo que todo esto llevaba ya una fecha programada y demás y ahora por la puta cara 5 minutos antes lo han publicado sinceramente me he quedado súper loco y no sé, no tengo mucho que comentar la verdad es que me parece una vergüenza robar de Ubisoft totalmente porque ni siquiera se ha anunciado otra cosa que siempre viene antes que vosotros ya os podéis imaginar que es prácticamente, lo voy a decir, no tengo ningún problema que es el teaser de la temporada, ¿vale? pues no, este año parece ser que no, esta temporada parece ser que no parece que van a publicar primero el trailer de este personaje y luego publicarán lo que es el teaser, ¿no? vamos a ver el vídeo, sinceramente, poco más tengo que decir llevo un día con el cuello literalmente nefasto, ¿vale? y la verdad es que lo único que nos han dicho es que literalmente 5 minutos antes de que lo publicaran nos han dicho por privado de que lo iban a publicar ya porque se ha adelantado porque se ha adelantado y listo impresionante os dejo con el trailer del nuevo personaje 0 vamos allá vale, pues, bueno, sinceramente, ¿qué tengo que deciros al respecto? eh, aparte de deciros de que me parece una vergüenza pues sí pues sí, quiero decir esto literalmente lo llevamos progr... eh, pues eso, nos lo han dicho literalmente hace semanas que lo iban a hacer de una manera y 5 minutos antes han decidido publicar este vídeo antes de el teaser de la temporada ¿por qué? pues no tengo ni una mismísima idea, ¿no? porque como digo, eh, literalmente que es por la puta cara que han hecho esto y la verdad es que es muy XD dejadmelo comentar que pensáis, que opináis como podéis ver pues bueno, en esta temporada en esta nueva temporada que vamos a tener este año pues bueno, eh, tiene este operador llamado 0 un operador que sinceramente pues la verdad es que, eh, Sam Fisher del juego este de Ubisoft que ahora mismo no lo recuerdo pero bueno, eh, 0, ¿vale? eh, como bien vimos en una filtración y demás eh, esa pistola va a llevar unas cámaras eh, y parece ser que va a ser eh, tema de, bueno, eh, luz, eh, verde ¿sabes? de esto que vas a poder ver en la oscuridad por así decirlo, parece ser, ¿eh? por el tema del trailer y de mar eh, así que nada simplemente es que no sé lo que, lo que comentar porque la verdad es que me he quedado loco cuando lo he visto hemos estado con, he estado con Caramelo y con Kirch hablándolo y me parece una tremenda vergüenza las cosas como son y sinceramente pues nada, dejame en los comentarios que os parece el operador que, que tal, pues, os parece y más de primera, pues eso podemos ver de que, eh, tiene como una luz en, eh, ¿cómo se decía? infla roja por así decirlo no me acuerdo pero vamos, una luz esta la típica luz esta que podéis ver en la oscuridad pues bueno, parece ser que eh, este personaje va a tener una pistola las cuales ya vimos eh, en una filtración que tenía cámaras no se sabe cuántas pero, eh, tenía cámaras y sinceramente pues eso no sé la verdad es que no hay mucho que comentar tampoco mmm dentro de poco recibiréis pues cositas que más irán viniendo de esta nueva temporada dejadme en los comentarios que penséis alrededor de este personaje y nada como digo una vergüenza sinceramente llevo hoy un día muy malo para así decirlo eh, tengo un dolor de cuello que te cagas y encima pues bueno me estaba poniendo ya de mala hostia y para rematar la jugada pues me meten pues bueno este vídeo de cero eh, del nuevo operador que va a venir como digo en esta nueva temporada ¿no? como podéis ver esas tres luces no sé si eso eh, significa que va a tener tres cámaras no lo sé realmente eh como podéis ver efectivamente como podéis fíjate como nos hemos fijado eh son las tres luces son como los tres rayos son el láser se juntan y forman el láser de la pistola ¿vale? wow maldita pasada bro literalmente me parece un personaje un personaje muy curioso y que probaremos que traeré gameplays probándolo y demás y sinceramente tengo mucha curiosidad por probarlo tengo muchísimas ganas de probarlo y de traeroslo así que nada os recomiendo que estéis activos últimamente al canal estos días sobre todo porque se vienen más cosas de información así que pues nada yo con esto me despido ya sabéis que un like una suscripción se agradece y bueno realmente a ver si nos fijamos un poquito más del tema del personaje como podéis ver tiene como una tableta tiene como un móvil el cual con ese móvil vamos a poder ver las para así decirlo cámaras que vimos anteriormente en filtraciones ¿no? así que como digo pues la verdad es que veremos veremos a ver qué tal veremos a ver cómo es antes de todo deciros para la gente que no se entere mucho del tema este operador va a ser el atacante ¿vale? agente Shiro ¿vale? operación Shadow Legacy ah que se ha dicho hasta el nombre de la temporada vale pues nada pues este operador va a ser el que el que salga para esta operación Shadow Legacy impresionante la verdad es que a ver no quiero dar muchos detalles porque realmente esto yo ya lo sabía y sinceramente tengo un contrato donde me dicen que no puedo decir nada hasta nuevas fechas por así decirlo usted que me sale el vídeo aquí de Ibai así que no puedo comentar mucho no puedo comentar mucho tampoco puedo comentar nada del otro mundo pero bueno es que se ha dicho ya hasta cómo se va a llamar la operación así que imaginaos operación Shadow Legacy pues bueno que quieres que os diga chavales like suscripción déjame en los comentarios que tal bueno como lo veis y demás esto vendría esto 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 iba a salir del día 14 al final ha salido día 11 muy bien la verdad es que estoy súper contento encima nos han avisado con 5 minutos de antelación dime tú quién graba un vídeo de 5 minutos de antelación porque nosotros ni teníamos este vídeo así que haceros una idea de cómo pues van las cosas en Ubisoft España en Red Muchicha España mejor dicho así que nada poco más poco más puedo decir ahora realmente puedo ver que ese láser junta como 3 puntitos que no sé si eso van a ser las cámaras y demás pero bueno veremos a ver veremos a ver más detalles daré en un futuro así que nada yo con esto me despido un like una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós